Breves del espectáculo Alerta en Colombia. El coronavirus chino continúa propagándose. Hola, les comento que el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan continúa propagándose. La mayoría de pacientes identificados provienen de China, donde se originó. Sin embargo, se han detectado casos en Tailandia, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y ahora también en países de Latinoamérica como México, Colombia y Brasil. El número de muertos en Asia ha aumentado a 17 y se estiman alrededor de otros 400 casos de infectados. Otras fuentes señalan más de mil casos. Ahora, las autoridades de Colombia informaron que están tomando acción frente al que podría ser el primer caso de coronavirus de Wuhan en el país. En un comunicado oficial informan, un ciudadano de nacionalidad china de 19 años de edad fue trasladado a un centro hospitalario de la ciudad de Bogotá con el fin de descartar un posible caso de coronavirus, señala el comunicado de migración colombiano. El hombre llegó a Colombia desde Estambul, Turquía. De inmediato y teniendo en cuenta que los síntomas del coronavirus son similares a los de un resfriado común, dificultad para respirar, fiebre, tos y dolor muscular, el oficial de migración puso en aviso a Sanidad Aeroportuaria, quien inició de inmediato los protocolos de atención correspondientes, añade el comunicado. Por otro lado, las autoridades brasileñas anunciaron la detección de un posible caso de coronavirus. La potencial infectada era una mujer de 35 años que viajó recientemente a la ciudad china de Shanghai. Sin embargo, afortunadamente el caso fue descartado. En México, las autoridades sanitarias investigan un posible caso en Tamaulipas. En Australia también mantienen bajo observación a un paciente que viajó recientemente a la ciudad china de Wuhan y que ha sido puesto en cuarentena tras mostrar síntomas de enfermedad respiratoria. En Estados Unidos, el Departamento de Salud de Nueva York puso en marcha su plan de contingencia, ya que en Seattle se confirmó el primer caso del virus de Wuhan. Todos estos acontecimientos mantienen en alerta a las organizaciones sanitarias alrededor del mundo debido a la rapidez con la que se propaga este coronavirus. Aeropuertos de Singapur, Hong Kong, San Francisco, Los Ángeles, Nueva York y otros anunciaron medidas de prevención y monitoreo para evitar una pandemia del coronavirus. En China, el país donde surgió la cepa, se anunció que el transporte público se suspenderá hasta nuevo aviso y piden a las personas que dejen de viajar dentro y fuera de Wuhan. Los expertos temen que la cepa podría mutar y volverse aún más agresiva. El nuevo coronavirus es comparado con el que provoca el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, que en 2002 mató a 774 de las más de 8000 personas infectadas en un brote que también se originó en China. El actual coronavirus fue detectado hace alrededor de 20 días y los expertos aún están estudiando sus características para desarrollar una vacuna y frenar su expansión. Estamos haciendo estos videos para dar información oficial. Les pedimos que tomen esta emergencia con calma y que ante cualquier posible síntoma acudan con sus autoridades sanitarias. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.